Saludos a todos los tuiteros, de nuevo en contacto directo con mis fanáticos, Jair el Incomparable. Quiero aclararles varias situaciones que han pasado últimamente en el Twitter, ya que pues somos los más controversiales en el Twitter. Pero hay un personaje que se llama Pistoco, es una persona pues que se dedica a decir las verdades de los artistas. Y pues a tirar veneno y todo eso. Varios exponentes piensan que eso soy yo, piensan que yo tengo el tiempo para hacerlo. Yo tengo el tiempo para meterme en mi Twitter, Jair el Music y compartir con mis fanáticos. Jair no tiene tiempo para hacer una cuenta de mentiras, hacer una cuenta fatula y meterse a tirar veneno. ¿Saben por qué? Porque el artista que haga eso es un envidioso. Ahora, si Pistoco es una persona común y está tirando los venenos y todo eso, hay que respetarlo porque en Puerto Rico existe un personaje que se llama La Comay que es dirigido por Cobo Santa Rosa. Y nadie está roncándole a Cobo Santa Rosa porque tira los bochinches de roncándole de calle ni nada de eso. O sea que, si la persona no es un artista pues hay que respetarlo. Ahora, si es un artista pues es un envidioso. Y nada, simplemente quiero aclararles que yo no soy Pistoco. El que diga que yo soy Pistoco me mame el bicho a mí, ¿entiendes? Porque yo no soy ningún Pistoco, ¿entiendes? Yo no tengo tiempo para eso, mi tiempo es dinero. ¿Entiendes? Yo me paso trabajando. ¿Entiendes? Yo tengo tiempo para meterme a mi cuenta. Yadir Music aquí en el Twitter y compartir con mis fanáticos como siempre lo hago. ¿Entiendes? Desde mi teléfono, desde mi iPhone. Así que para los que piensen que yo soy Pistoco, no sigan envolviendo la masa y buscando blanco falso. ¿Entiendes? Contraten hackeadores y chequen la cuenta de verdad. Pero no digan que si son los chamaquitos, que soy yo. ¿Entiendes? Así que busquen bien, busquen bien. Busquen bien, busquen bien, que pueden ser que encuentren. Pero no me atribuyan eso a mí. Que yo no soy ningún Pistoco. Yo soy Yadir el incomparable, el Tsunami. Yadir Music. Un beso para todas mis fanáticas y esperen, nena linda, a los 15.000 followers. El Tsunami. Y esperen pronto Ratón del Queso, que se los voy a regalar. Y la tiradera de I Don Feca. Y la tiradera de I Don Feca. Gracias.